Hay que huir de los bulos, hay que ir a noticias fiables, hay que ir a webs de medios de comunicación de prestigio y en redes sociales igual, no sirve entrar en cualquier sitio. Hay que fijarse muy bien en el titular que tiene la noticia. Si es demasiado sensacionalista, ojo, puede ser muy pernicioso. Atención a las fotografías también. Si vemos un titular y vemos una fotografía un tanto rara, de mala calidad, manipulada, ya tenemos que desconfiar. Y después de esto, hay que ver el cuerpo de la noticia, cómo está redactado. Es decir, si la noticia, si el cuerpo de noticia está en malas condiciones de ortografía, de puntuación, es decir, es de mala calidad y está mal redactado, eso nos podrá alertar. Es importante saber también qué firma hay debajo de ese artículo o de esa información. A veces un nombre extraño o raro nos da la pista de que es una falsa noticia. Y algo muy importante será contrastar esa información. Vemos la noticia, nos llama la atención, la vemos en un medio e inmediatamente en el buscador, si estamos en internet, buscamos otro medio simplemente para comprobar que esa noticia también esté en ese medio y de esa manera observar que pudiera ser una noticia verdadera.